hola amigos yo soy baruch de la fuente y les quiero recordar que ya tengo venta de croqueta victor y taste of the white aquí les voy a poner el precio de la croqueta victor y aquí de la taste no la vas a encontrar más barata en méxico ya que eso por si quieres que bajar mi whatsapp para que me marques y me pidas croquetas así que empecemos con el vídeo y pues miren nomás qué chulada de perros son los dos cachorritos hijos de venom de no les tengo una sorpresa pero a ratito les voy a decir qué hice con ese muchachón y tenemos una perrita invitada llegó ayer llegaron a traérmela para ver si me interesa comprarla la verdad está muy bonita creo que trae sangre de crunch se ve un poco delgada no sea lo mejor el alimento que le estaban dando no era el ideal pero voy a ver a ver si adquirimos esta hermosa hembra así que bueno también les voy a presentar una persona que me va a estar ayudando con todos los temas de los perros así que vámonos bueno y pues miren ya están súper grandes los cachorros o sea chaparritos pero ya más musculosos esta perrita se nos había enfermado y ya está ya está agarrando cuerpo otra vez y pues bueno él es ulises él me va a estar ayudando con todo el tema de ventas de cachorros venta de croquetas por si en alguna ocasión no les llegó a contestar aquí les voy a poner sus redes sociales y pónganse en contacto con él en caso de que yo no llegue a contestar también él va a estar aquí todos los días ayudándome voy a estar saliendo en los vídeos y también les quería recordar que nuevamente ya vamos a estar grabando todos los días se me ha complicado un poco debido a los otros temas de los otros canales pero ya prometí volverme a poner chingón en el canal y pues bueno este vídeo solo es para enseñarles estos dos cachorros la neta no creo vender a ninguno los dos me gustan mucho esta chaparra es hembra y aquel cabrón es un machito les estaba comentando que con venom les tengo una sorpresa venom tenía el paladar tenía un tema en el paladar entonces se lo operamos aparentemente hoy me lo entregan ya bien vamos a ver y esperar que todo salga bien y venom otra vez está abierto a montas voy a pedir 35 mil pesos por la monta también él puede ayudarlos con cualquier tema que tengan duda de mis perros o cualquier cosa aquí está para cualquier cosa que ocupen y pues bueno este es el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho es un vídeo corto debido a que pues vamos otra vez agarrando power en youtube pero va a ser vídeo diario así que no olviden darle like seguirme y déjenme sus comentarios cuídense